Para. Oye, si no sabes usar eso, ¿para qué lo agarras? Para si lo sé usar. Ay, no, qué feos filtros tiene esto. Pues no lo sabes usar. ¿Y ahora? Ay, no. Oye. Es que no sé, no, ay, no. Esto no tiene filtros. Pues no lo pongas. No, pues ¿por qué no lo voy a poner? Ay. Ay, es que esto no lo sé usar. Ay, viejo, es que tú también aprende. Todo lo tengo que hacer yo. ¿Yo cómo aprendí esa porquería que en mis tiempos ni sabían que iban a existir? Pues deberías de saber, porque existe. Eres un viejito de las redes sociales y debes de aprender a usar los filtros también y todo. Bueno, que me den 10 años. 10 años y ya se te desenchufan los cables. Sí, como nota a ti, ya que se te desenchufa todo. Hola, cabritos, ¿cómo están? Hola, hola, saluditos desde la... Ay, es que eso se ve muy oscuro, ¿verdad? Así es. ¿Cómo están, mis cabritas? A ver, abro aquí. No, ya, ya se está yendo la luz del día. Saludos, Francisco, Manuel, Nereida. Cabritos, no sabemos usar, ya saben, los en vivos de aquí de YouTube. Miren, estoy todavía peleándome con que no hay filtros casi. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Cómo me salgo de esto? Si no sabes usar ese aparato, ¿para qué los compras? Sí, los sé usar, pero yo no, o sea, no sabemos, o sea... Ay, ya, viejo, me alteras. Que yo no sé usar los en vivo de YouTube. Yo nomás haciéndole a la loca. Cabrita, salúdame. Hola, Bibis. Hola, Irma, Glenda, Efraín. Saludos hasta Guaymas. Isabel Mora, Diana Patricia Gámez, Verónica Monches. Es el segundo en vivo que hacemos aquí, cabritas. Yo nomás por loca que dije, vamos a conectarnos aquí. A ver cómo está aquí la onda. Salúdame, cabrita. Saludos, Lau. Ah, qué linda, gracias. Es que aquí como somos más poquitos, aquí sí los puedo leer, ¿te fijas? Aquí sí los puedo leer. Bueno, en las otras también, pero pues allá se van los mensajes más rápido. Y aquí somos una comunidad más pequeña en YouTube. Saludos al viejito. ¿En dónde? Aquí. Ay, Dios que sea, me veo. Es que aquí no hay buenos filtros cabritos para que me ayude a verme más bonita. Pues vuelve a nacer. No me quites la mano, viejo, ya sabes que no me la debes de quitar. No me la quites la mano. ¿Por qué me la quitas? ¿Por qué me avientas? Bueno, entonces te va a hacer así. Dice, ya abuelito, eres mi ídolo, te quiero mucho, dice Lau. Ya, ya, ya. Se va mucho la señal, cabrita. ¿Se va la señal? A ver, ves. Está prendida. Es que miren, yo muy nice según quise comprar esa. Ay, a ver, ¿cómo pongo esto? Es que no sé voltear la cámara aquí, cabrita. Entonces, a ver, miren. Ahí, a ver, ¿se alcanza a ver? Esa lámpara la compré y la puse, la mandé a poner, porque dije, para que se vea más bonito. Y resulta que no es como un foco cualquiera. Ay, qué feo se ve esto. Ay, no, no me ayudan los filtros de aquí. No me quieren los filtros. Ay, no. Ay, no, no me gusta, cabritos. Los envíos aquí porque no me puedo filtrear. Pues vuelve a nacer porque cómo se cambia. Oigan, entonces compré esta lámpara y resulta, ¿cómo se llama? No es una lámpara, sí es una lámpara eso, ¿no? ¿Qué qué? Que sí es lámpara, esa cosa, sí. Entonces ya se fundió y ya no sirve. Ay, ¿saben qué voy a traer? A ver, viejo. ¡Viejo, haz algo, viejo! Ay, no, este señor. Es que, ay, pero me falta, ¿saben qué? La cajita. Ay, tengo frío también. Deja, voy por la cajita. A ver, quédate aquí. Saluda, no le apachurres a los botones. Espera hasta que baje. Ay, cabritas, hay que esperar a la cabra esta. Porque ya no sabe ni para qué compro el celular este. No toque la pantalla y vas a mostrar la... Ya no sabe qué hacer. Ahorita, según ella, va a traer no sé qué aparato para que su filtro o no sé yo qué cosa. Yo, como estos aparatos no estaban en mi época, pues no lo he aprendido bien. Con decirles que cuando me regaló mi hija un celular, no sabe ni cómo aprenderlo. Me he acostumbrado y me he enseñado mi hija poco a poco como debo usarlo, pero en mis tiempos estas cosas no se usaban. Pues sí, pues eres un viejito moderno y debes de aprender. Pues sí, cómo no, voy a aprender, pero enséñame nomás que me digas. A ver, ahí está eso, a ver, ¿qué hago aquí? Ahorita, espérate, aguántame las carnes. ¿Dale? ¿Que me aguante? Que aguantes las carnes, te dije. Ahí se me viene la cabeza. Bueno, mis cabritas, mis cabritas. No puedo yo tampoco decir nada porque no puedo leerla. Ya saben que no sabes leer, viejo. No es caso a leer. Ya saben que lo piste a la escuela. Yo pido más que tú, porque yo ni siquiera tuve mi título de licenciado. Yo también, yo también soy doctora. Sí, cómo no, si ni siquiera pasas por una consultora. Eso crees tú, eso crees tú. Ándenle, cabritos, ahí estamos. Ahora déjenme. ¿Me tuve que traer el aro, cabritos? Ay, no, esto no. Espérenme. Recuerden que somos nuevos aquí, haciendo en vivos. Ay, güey. Ah, no, pero no soy nuevo usando el chingado aro este, espérate. A ver cuál se ve mejor. Pues ese. A ver cuál me cubre la... ¡Ay! Cuál me cubre las imperfecciones. Ese, no, ese, ese. ¿Este? Ahí quedó, cabritos. Miren, les voy a contar la historia de este señor. Él, en sus épocas, en las épocas del viejo, no había escuelas. ¿No qué? No había escuelas en tu época. Escuela de locos, no. Era normal. ¿Lo estudiaste? Di la verdad. Yo sí estudié. ¿Él tuvo qué? ¿Él compró su título? No. Yo tengo mi título de licenciado en la administración de empresa. Ay, cabrito, me debería de pintar la boca. No, espérate. Espérenme, cabritos. Es que yo no contaba con que esta chingadera aquí en YouTube... No, digas. No importa. En YouTube... ¿Por qué me limitas? ¿Tú quieres que empecemos a pelear desde ahorita? Pero si yo ni siquiera hablaba... No, porque me estás diciendo... Oigan, no sabía que no había filtros. Espérenme. Espérenme, atiéndalos. Ándale, viejo, salgo. Ay, Dios mío. Para que vean mis cabritos. ¿Cómo gusta esta? ¿Qué tienes que vivir todos los días tú conmigo? Vivir día con día, hora con hora con esta cabra loca. ¿Eh? Y tengo que golpearla hasta aquí. Ah, yo también te aguanto a ti. Dice ella que está aquí. Tú eres cosa fácil, ¿eh? No. La aguanto es lo mal porque no diga, pero... A ver qué va a hacer el día que yo me muera, qué va a hacer sin mí. Si sin mí no puedo hacer nada. No me puedo hacer ni de comer. Ni de comer, ni de desayunar, ni de cenar. Lo único que de ese en cuando aprendió ya es a dar los plazas. Nada más. Pues fíjate que es lo que menos hago. O sea, la otra... Pues sí, porque el plazas tampoco se aprendió bien. Yo hicimos una en vivo en TikTok. Y les voy a decir... Ay, mi Dios. Ay, no. Uno que está tan acostumbrado a filtrearse. Y este pinche YouTube que no me ayuda a meterme unos cuantos filtros. ¿Sabes lo que quieres filtrarse? Sí, filtrarme. Cuando hay una fiesta y que me... Por eso me estoy... Yo me meto filtros. Ay, a ver, cabritos. Dice, el abuelito tiene el mismo carácter y renegador como mi papá. Que en paz descanse. Abuelito, no toque ese son de cuando falte. Por favor, extraño a mi papá a horrores. Oigan, se está trabando, ¿no? Dice, hola, saludos desde Huehuetango. Saludos, abuelito. Gracias. Y hola, suena, Manuel Calá, en el canal. Cómo me alegro, por Dios. Un besote para ambos. Dios me los bendiga. Gracias, amén. Dice, hola, dice, de Chile. Un abrazo a la cabrita tan linda. Ay, gracias. Ay, sí, que qué pecado tan grande como el pioces limpia que le dijo eso. ¿Qué? Qué pecalazo decir que está muy bonita. Ella solo está diciendo la verdad porque ella sabe apreciar la belleza que yo tengo. No, lo que pasa es que no hay filtro, lo que tú dices. Y este que pusiste, lo pusiste como máscara. No traigo filtro. Pues si no hay filtro en esta cosa, lo que me está ayudando es la luz. Ay, déjenme acomodo, cabritos, así. Me vuelves a ver de esa manera y esto va a tener consecuencias. Tú vuelves a voltear a verme de la manera en que lo hiciste y va a haber consecuencias. Pues cómo quieres que te vea. No, es que me estás viendo así como. ¿Por qué me haces así? No, no, no. ¿Quieres pleito o peleamos? A ver. Oigan, les decía que hicimos un... A ver, déjenme leerlos. Miren, aquí tengo la oportunidad de poderlos... A ver, déjenme regreso. Acá, ahí va. Acá son menos mensajitos. En el otro momento se pasan un montón de mensajes. Dice, de Chile, un abrazo a la cabrita tan linda. Ay, gracias, ¿viste? No, bien. Les voy a ir, pero nos refugimos. Gracias. Dice, saludos, mi lindo abuelito y cabrita. Saludos. Saludos desde Celaya, Guanajuato. Saludos. Oigan, les quiero comentar, platicar, compartir, decirles, informarles, comentarles, platicarles. ¿Qué? ¿Por qué me estás viendo así? Porque estás abriable y no dicen nada. Ahí voy. Estoy diciendo lo que les voy a decir. Ya se me olvidó lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? ¿Y qué voy a saber yo si no soy adivino? ¿No leo cerebro locos? Ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, les iba a decir que estoy bien contenta, cabritos. Bueno, no tan contenta y sí contenta. No contenta porque nos restringieron por ahí en Facebook y eso nos tiene un poco bajoneados. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué iba a decir? Ay, ya me dio un calambre aquí. Ay, Dios mío. Este, que estoy muy contenta. Ahí voy a poner al viejito, lo voy a enfocar. Porque les voy a decir por qué estoy contenta. Porque el viejito me acaba de... Ay, qué greñudo andas. Pues porque me acabas de bañar. Ay, no, qué horror. ¿Te bañaste desde la mañana? Sí, me volví a bañar ahorita. No es cierto. Ya parece que él no se baña dos veces. Sí. Con trabajos y se baña una vez y ahí se dañó dos veces con el frío. Si eres cochinón, dile, la verdad, todos lo saben. ¿Qué pasó? Oiga, ¿la volaste? Ah. Este, estoy muy contenta porque el viejo dijo, saludos mi lindo abuelito y cabrita. Gracias, saludos Mar. El viejito, hablando el día de ayer conmigo, me dijo algo que me hizo muy feliz. ¿Y qué? Muy, muy feliz. Dijo que a partir de ya, o sea, ya esta semana, va a renunciar totalmente al casino. Ya no va a volver a ir. ¿Qué? Tú dijiste que ya no ibas a volver a ir. Tú dijiste que desde hace tiempo que iba a salvar los plazas y no los he hecho. ¿Tú dijiste? Diles. Diles aquí a los cabritos que estás comprometido. Lo que mi mamá Melia no logró en 69 años de casados, yo lo he logrado con él. No, está loca, hombre. Es el contrario. Que sea, gracias a Dios que estoy aquí porque ya voy a estar buscando. Y gracias a hacer unas chinelitas. Sí. Viejo. No me digas así. Él lo dijo ayer, pero él ya saben que él cuando no dice una cosa, dice otra. Y luego no acepta y todo lo cambia, ya vieron. Hubieran visto en el en vivo que hicimos en TikTok en la tarde. ¿Qué hora lo hicimos? Nos hemos hecho dos, ¿no? No, uno. Este es el segundo. Este es YouTube. En YouTube es la segunda vez que hacemos un en vivo. Nunca hacemos en vivo en YouTube. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Que no entiendo muy bien esto, cabrito. A ver, déjenme ver para qué es este más. Herramientas para creadores. Eso es iniciar una encuesta de qué. ¿Esto para qué es? Top Chat. Es posible que algunos mensajes como los que pueden contener espada no se puedan ver. Chat en vivo se muestran todos los mensajes. Ocultar los mensajes del chat. Eso no. A ver, ¿esto qué es? Esto es guardar video destacado, compartir, silenciar micrófono. O sea, si yo te quiero regañar, yo nomás le apachurro aquí y te empiezo a regañar. Yo lo silencio. Hoy me está dando de verdad de un calambre aquí. ¿Por qué, viejo? Ay, espérate. De verdad. No, no, en serio. Me está dando el calambre. No estoy bromeando. Por Dios. Aquí, mira. Ay, cabritos. Creo que ya me va a cargar la chingada. No se hagan un aire. No, sí me dio un calambrito aquí. Ay, y a mí ibas a aventar. Me dio un calambre. No, pero un calambre. Ahí ya. Yo no sé qué den calambres en el estómago. En las piernas, en los brazos. Me dio un dolor. Eso sí. No, eso como un calambre. De verdad. Aquí. Ay, me dio un calambre raro, cabritos. Aquí. Yo creo que tantos corajes que me hace pasar este viejo. Ahora, échame la culpa a mí. No, sí me dio un dolorcito ahí. Ay, ay, ay. Saludos, viejito hermoso. Saludos desde Costa Rica. Saludos al viejito que alegra tantos mis días. Se les ama. Un beso, Karen. Dice, los magníficos tutis. Saludos desde Ecuador. Me encantan sus videos. Me encantan. Siempre me sacan una sonrisa. Ay, cabritos. Es que hoy íbamos a grabar, ¿verdad? Pero llegó una visita, una amiguita, y ya no grabamos. Pero a ver, mañana. Mañana sí. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Quita filtros. Eres preciosa. Dice Jorge. Gracias. Pues no traigo filtro. Te digo que no encuentro filtros aquí. No ven, miren. Se me ven mis arrugas. Se me ve todo. Y luego, miren, no me acomode mi cejilla. Ay, déjame arreglarlo aquí. Ay. Dios mío, mis pelos, por más que quieras, no me lo puedo. Bueno, pero a ti ya ni. Bueno, es que a ti ya ni cómo te acomoden ya. Tú nunca te arreglas. Pues no te bañas. Imagínate. Dice, la que es bella es bella y la que no, que se aguante o se opere, pero pues, dicen que no hay mujer fea y mujer pobre, como yo. Dice, nueva seguidora desde Reynosa, Tamaulipas, para la cabrita y ese abuelito renegado. Ay, sí, es bien renegón. Bien renegón. Y yo no sé por qué, porque yo a él nunca le hago nada. No, no, él no me hace nada, nomás me hace enojar. ¿Cuándo, Tamaulipas? Siempre. Miren, nada más lo quiero tocar y me avienta. Miren, ven. Pues sí, porque... Ven, cabrita, o sea, lo quiero dar una caricia y no, o sea... Ahorita porque están bien ustedes, pero cuando me hacen así. Ay, qué hablador eres. Escúchenlo, escúchame lo que dijo. A ver, vuelve a repetir lo que dices, que luego, que luego... Cuando me están viendo... Y cuando no, ¿cómo? Dile. Dile por qué no tienes bien, ¿quién te lo sacó? Tú. Qué viejo tan chismoso. Ay, no, dice... Dice, va a haber consecuencias. Sí, sí hay consecuencias. Y las consecuencias, él sabe que son que los viernes no va a ser quiniela. Sí, qué decirle tú. Las consecuencias es que tú me tienes que llevar. No, yo no la voy a coló. No, no, pues ya, vamos a cambiar que me dieras tú. ¿Para qué hagas algo? No hace nada. Que no hago nada. Cuidarte, darte mi amor, hacerte tu juguito de naranja todas las mañanas. Alimentarte. ¿Cuándo? Ayudarte, bañarte, cambiarte el pañal. ¿Qué? Oiga, ahora está pañal. Bueno, pues... Ay, Dios mío. Este, eso hago yo todo. Yo dije porque me enojo. Yo no te estoy molestando. Decir las verdades y que tú te enojes porque yo estoy diciendo una verdad, esa no es mi culpa. Todo lo que decir es mentira. No, no se habla. No es cierto. Ustedes saben que yo no miento. Yo soy una persona bien honesta y que siempre digo... Oye, necesitaría... Eh, licenciado. ¿Dónde? ¿Tienes tu celular ahí? No. Dáelo. ¿En dónde está? El que no tiene pila. Pero... ¿En dónde está? Acá. Lo ocupo. Para leer... Sí, ya debe de tenerlo. Lo voy a ver porque... Si no, no puedo leerlo a los cables. Me equivoco. Ay, pues apúrate porque... Ay, Dios. Vean cómo es. Yo estoy muy contento practicando y siempre me ha de meter la contra para enojar. ¿Qué gana? ¿Yo? ¿La contra? Yo nunca te meto la contra. Siempre, siempre. ¿Y por qué no le dices lo que tú me haces? No, nunca te hago nada. Ay, sí. Ay, sí. Eres muy santo tú. Espérenme, cabrita. Bueno, me faltó mucho para santo, pero sí. Vaya, vaya. Está loco este viejo. Dice... Cuídalo al cabrito mayor, que Dios me los cuida a ustedes. Y tú, cabrita, cuando sin maquillaje eres bonita. Gracias, corazón. Los magníficos tutis. Pero también díganle que él me cuide a mí porque me le voy. ¿Pero de qué? Te voy, me voy. Siempre, desde que se levanta, yo soy el que la estoy cuidando, que le haga el desayuno, que le haga la comida, que le haga... Ya no... Antes... No le crean nada. Hasta le prendí al baño. Ahora ya no. Ay, me prendí al baño. Me prendí al baño, viejo, loco. ¿Tú ya estás loco? No. Ya te fuiste. Ya te desenchufaste, te desconectaste un cable. Oíganlo, que él me prendí al baño. Entonces no digo que me lavaba la cola también. No, ya no es eso. No es eso, pero también yo hambre. O sea, es que oigan... Y luego, ¿por qué me da con él? ¿Por qué hago tantas cosas con esta loca? Porque estás loco. Por eso, ya estás viejito, resabioso, loco. Ya, ya los viejitos a tu edad. Ya, bueno, no creo que todos los viejitos de tu edad estén tan locos como tú. Yo digo. Loca tú. Yo no. Yo estoy muy centrado. Yo no. Yo soy una persona muy centrada también. Sí, centrada sí. Centrada, dije. Centrada. Espérenme, cabritos. Me quiero meter para poder leerlos desde acá porque ya saben que no tengo buena vista. Porque como siempre me pongo a leerle sus quinielas al viejo y todo, entonces se me ha ido la vida. Ay, me paga. No empieces a decir eso porque luego se la creen, ¿eh? Ya sabes que ya te han dicho que no diga porque luego se la creen. Es que les voy a decir. Eso mismo hizo en TikTok. Ay, me paga. No empieces a decir eso porque luego se la creen. Porque, miren, luego dice él que me paga. Ahorita ya no. Pero lo dije en TikTok hoy. Luego los cabritos se lo creen. Se lo creen como antes. Al principio que se lo creían, que hasta pensaban que era mi sugar, mi amante. ¿Qué es sugar? Pensaban eso antes, no ahorita, viejo. Hola, a ver. Dice, a ver. A ver, déjenme leer acá. Hola, a ver, espérame. Ay, ya se me fueron un montón de mensajes. Quita filtros. Ay, ya, que eso ya lo había leído. Hola, cabrita y viejito chulo. Hola, cuídalo al cabrito mayor. Que Dios me los bendiga. Ustedes, gracias. Ya lo había leído. Sin filtro, igual de linda. Gracias, viejito. Mande saludos a Veracruz. Mande saludos. Muchos saludos a todos los veracruzanos. Porque ahí nació mi padre. El padre del cambio. Eso te la sacaste de la manga. ¿En serio? Sí. Él fue de Córdoba, Veracruz. Allá está la cámara. Esto yo estoy le... Córdoba, Veracruz. Allá está la cámara. Estos son los mensajes para leerlo. En Córdoba, Veracruz. Es que le habla al celular que tengo aquí para leerlos. Dice, me suscribo cuando vi el video del currículum. ¡Uy, Edu! Ese video es viejísimo. Esa fue una broma que le hice al viejo de verdad. Y él se la creyó. Fue súper divertido, la verdad. Ahorita todavía ya me cuesta más que llegue a caer en mis bromas. Sí cae todavía porque pues a veces se le olvida las cosas. Dice, hola cabrita. El abuelo se ve mucho más joven. No me digan porque me lo creo. Les voy a enseñar la cámara. A ver, les voy a acercar para que vean qué tan joven se ve. No, le ayuda. A ver, bote de ladito. Lo que le ayuda es la lejanía. Porque de joven no tiene nada ya. No tengo joven. No, ya no estás. A ver, viaja tú. Tú sí. A ver, dice. Pero te peinas, cuñado. ¿A quién le... A ti que te peines que... Pues mira, me acabo de bañar. No, es que miren. Vaya. Así es. Él es fodongo. Sí, me acabo de bañar. Él es fodongo siempre. ¿Cómo les explico? A ver, déjame ver aquí. Ahí está, ya lo quité. Es que lo estaba regañando, por eso le puse pausa. Pues sí, regañándome. No, dice. A ver, ya habla, habla, ya. Sígueme maltratando, eh. Sígueme maltratando. Ya te dije lo que va a suceder. Vea, vea. Dice aquí. Lo mismo pensé, un pedo... Un pedo... Es un pedo atorado, cabrita. En lo que me dolía, a lo mejor... Pues no, porque yo soy muy pedorra. A lo mejor, sí. No, sí, a lo mejor, sí. El viejo y yo hacemos guerras de pedos. Pero yo no lo hago nada. Yo lo hago con la boca y el viejo sí está... Se desfunda. Sí te desfunda. No, ellos no saben porque ellos no viven aquí. Ellos ven lo que yo les comparto, pero no viven contigo. Entonces ellos no te conocen lo suficiente. ¿Quién fue el que le dijo eso? Dice Vivis y Melina, que ahorita que me dio el dolor aquí... De verdad me dio como un calambre, fuera de broma. Y el viejo ya me andaba aventando el lugar que yo que tengo. ¿Qué tal si me muero aquí? Eso es Alborco Dorado. Ay, no. Dice María Micaela Pachino Cabrera. Saludos desde Parras. Pues bájale a eso, licenciado, porque no sé si vaya a ser... Que hasta esta musiquita tenga derecho de autor. Bueno. Bueno, no, mejor bájale, por favor, porque no quiero problemas ahora que... Por si en Facebook tengo problemas. No, bájale. O ponte audífonos. Sí, audífonos. Quítalo, por favor. ¿Es necio el adolescente? Ve, apágaselo. Dice, qué hermosa relación. Ay, Celeste. Si tuvieras lo que yo sufro en esta relación con el viejo. Sí, cómo no sufren. De horrores, no la ven, cómo está de alegre. Mi padre es que tiene 60 años y ven cómo está de bonita. Por la buena vida que le doy. ¿Por qué soy bonita? Pues por la vida que te doy. ¿Aceptaste que estoy bonita? Pues para los 60 años. Lo acaba de aceptar en este en vivo, cabritos. Pues tiene 60 años. Sí, viejillo, siempre me dices que estoy fea y que no sé qué. Bueno, pues ya lo sé. Pero como yo sé que no. Y luego estás, ay, ¿por qué no dices que soy bonita? Cabritos, ustedes parecen más como es mi hija con el papá a sí mismo, idénticos a ustedes. No, hombre, ya quisiera ser este el señor mi padre. Ya quisiera ser mi padre. Sí, pues. Explícame qué quisiste decir con lo que acabas de comentar ahorita. ¿Cómo que? Ah, soy tu abuelo. ¿Qué quisiste decir? Pues que qué bueno que no eres mi hija, que eres mi nieta. Pues tampoco es como que yo te quisiera como papá, ¿eh? Por lo que no quiera. Ahí te encargo, o sea. Dice, saludos al viejito, saludos desde España. Qué abuelo más simpático. Bueno, a ustedes se le hacen simpático porque lo que... Sí, porque... Para mí no es ser tan simpático. Pues sí, porque te regaño y te regaño y se quiero corregir. Por eso no soy simpático. ¿Y no me puedes corregir? ¿Por qué? ¿Cuándo? Ya tengo más de 10 años corrigiendo y no puedo. ¿10 años? Más de 10 años. Sí, yo tengo 42. Pues fíjate, desde los 32 te estoy corrigiendo. Desde los 32 tengo. Por eso. Y yo desde los 32 te quiero corregir y no puedo. ¿Usted viejo todo el tiempo está resabiando? Yo no le hago nada, cabritos. Nada. Ustedes están viendo en este en vivo. En vivo y en directo. Que no estamos grabando. Que no es un video que les vamos a subir editando. En la vida real están viendo. Vean. Ustedes están viendo todo lo que me hace y lo que me dice. ¿Yo qué estoy diciendo? Yo no le estoy diciendo nada, cabrón. No, ya no me dijo nada, hermano. Está loco el viejo. Es un cuchillito de palo. Ay, no. ¿Qué es un cuchillito de palo? No me estás fregando. ¿Y eso? ¿Qué es el cuchillito de palo? No me raja, raja, raja. Y está molido. Es como que, a ver, déjame tener un palito y te voy a hacer así y ya voy por él. ¿Qué? Te hago así y ya me dices para saber a qué se refiere con lo del cuchillo de palo. Yo no comprendo. La verdad vemos tu canal, cabrita, porque caes muy bien y el abuelito es que todos quisiéramos tener. Además, cabrita, eres muy bella. Se andan durmiendo los admiradores. Ay, gracias, Manuela. Qué bella. Saludos. Me gusta mucho su programa. Ay, pero grana. La programación del viejo resabioso. Porque ¿cómo le pondríamos? ¿Cómo le pondríamos a un programa del viejo? El gran viejo. No, el gran viejo. Le pondríamos el viejo y sus resabios constantes con la pobre cabrita. No, el viejo que sube con lo que lo hace enojar, esa cabra mala. ¿Ah, ya soy cabra mala y ya no soy loca? Las dos cosas son malos, loca y cabra. Ya ven cómo él actúa. Dale besos al viejito y envíame besos, cabrita. Un beso porque... Ay, se cubre para que no lo besen. Ven a que te besen. Ven a que te besen. Ellos lo pidieron. Los cabritos quieren... Chingo, viejo. Deja que te besen. Miren. Y luego a él le encanta el que le ande besuqueando. Se hace loco. Dice, mi papá tiene 92 y 93. Ay, en febrero. Él es de febrero también, este, Anita. Yo soy de 23. Qué hermosa cabellera tiene tu abuelito. Es que todo esto blanco que ustedes le ven, es la caspa. Se le puso blanco. Sí, cómo no. Tiene que nomás esta belleza del perro. Parece pura plata. No, la plata es como... Es como esto. Y lo tuyo no es plata. Eso es blanco. Blancuzco ahí. Te dicen que tienes bonito cabello. Pues, ¿por qué? Porque está platinado. Ay, platinado. Óiganlo. Dice, hola desde San Luis Potosí. Oye, ¿sí comimos ahorita? Saludos a San Luis Potosí. ¿Sí comimos? ¿Qué comimos? Espagueti. ¿Yo comí? Ay, pero si tú te lo acabaste, casi no me dejaste nada. Ay, este viejo siempre se tira al piso, cabritos, para que lo levanten. Siempre se tira al piso para que lo levanten, cabritos. No olviden dejar su like, por favor. Ay, es que eso yo lo vi. Yo vi ahí como yo veo, este, luego algunos envíos así de, 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 algunos que me gustan. Ver unas, unas, este, ay, ¿cómo se llaman estas? Bueno, a quienes yo veo y dicen, no olviden dejar su like. Dejen su like. Somos 120 personas conectadas, entonces debemos de tener 120 likes, cabritos. Ándeles, pónganle su, su manita arriba, que eso no cuesta. Es gratis. Ay, miren, ay, qué bonitos son los cabritos, ya pusieron. Cabritos, ándeles, déjenme su like ahí al viejito y a mí. Bien, ahí se ve, ahí se ve cuántos, de esos 120 cabritos, cuántos quieren al viejito, ¿verdad, viejito? Los que te quieran van a dejar un like. Estos solamente te quieren 79, porque, pues, solamente te dejaron, o sea, no es como que te quieran tanto, mira. Bueno. Son 120 cabritos y son 79 likes. ¿La mayoría? Pues no. Ah, ya son 85 los que te quieren, mira, ya te dejaron el like. Ese es, el regalo que te están dejando es tu like. Así que diles, déjenme un like, cabritos. Déjenme un like. Dice, miren, ya no ve, ay, cabritos, miren, ya, 90 cabritos. Pues ya viste, muy bien. Dice, lee mi nombre para sentirme en las nubes con tu hermosa voz. Manuel O.A. Saludos, Manuel. Dice, Nelida del Socorro Sánchez Vasco. Lee los mensajes de los primeros que llegamos. A ver. Ay, ya me están regañando los cabros. A ver, me voy a regresar. De los primeros que llegaron. ¿Dónde? ¿Y cómo me regreso? ¿Me puedo regresar? No, ya no puedo, miren. ¿Ven? Ay, no, este número, ¿cómo marcan? Ni lo conocemos. ¿Ven? O sea, ya no puedo regresar. Ah, no, sí puedo. Ay, espérense. A ver, cabritos. Vamos a ver. A ver, Manuel Jaja, te había oído decir, nunca te había oído decir malas palabras. ¿Yo dije una mala palabra? Ay, cabritos. No, no, ya no dije una. Dijo un montón. ¿Ahorita? Sí. Ay, cabritos, es que me sale mi yo en interno. No, casi, o sea, es que sí soy mal hablada, cabritos. En los videos, no. A veces. A veces se me sale, pero sí los cuido. Soy hipócrita. Eso sí. Hasta que dijiste algo bueno. Soy hipócrita. No. Pues es que en los videos no me gusta. Digo malas palabras así con amigas o así. Pero no suelo ser mal hablada así en la calle o así con gente. Vulgar, se dice. No, vulgar es otra cosa. Vulgar no soy. Sí digo una que otra grosería, pero tampoco. Ay. A ver. Espérenme. Me estoy regresando tantito porque ya ahí me reclamaron. Ay, ya no puedo. Bueno, dice Cindia María Cambronero. Hola, pues casi no pusieron. Ay, 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 ay. Pero te peso. Ya lo leí. Pues sí los he ido leyendo de todos los que llegaron. Cabritos. Yo no sé por qué no los vi. Dice el viejo en sus aventuras. Cuídalo mucho. No lo hagas enojar tanto. A su edad está en perfectas condiciones. Si tan en perfectas condiciones que él es el que me molesta a mí. Si él no me molesta, yo no me meto con él. Sí, cómo no. Pues sí, gracias a mí que te contento porque cuando siempre me atracan mejor ya me río. Porque ya estoy harto. Está acá el caldo que me molestas. Qué fuertes declaraciones acaba de hacer el viejo. Noticia de última hora. El viejo dice que ya no me soporta porque ya está hasta el gorro de mí y ya no me soporta. Que ya se quiere ir a vivir con sus otras nietas. Oigan, esta loca. ¿Quién ha estado hablando de eso? Esta de mi mente, ya no hay que hacer inventar. Pues si ya no me soporta, te voy a mandar a ver quién te quiere allá. Todo el mundo. Ay, ¿entonces por qué te quedas conmigo? Porque no vives sin mí tampoco. No, porque aquí estoy hoy para estar en el frío. Cuando ya estén nevando, entonces me voy. Nevando aquí no nieva. Ay, o sea, nunca. Porque aquí no nieva. Si no eres una tonta el viejo cuando nieve. Entonces si no nieva, no te vas. No. Ok. Y se tiene 42 años corrigiéndote. Está loco el viejo. Tú me vas a educar a mí. A mis 42 años me quieres educar lo que no me educó tu hija. ¿Hubieras educado a tu hija para que me diera buena educación a mí? Mira, mi hija te educó. Que tú tenías cabeza de planta, no sé de qué. Guanga. Que nunca le... ¿Cabeza guanga? Pues tu cerebro está así muy suelto. Pues estás loca. Pero tu madre te dio muy buena educación. Te mandó a los mejores colegios. Ah, yo no fui a mejores colegios. Ah, no fui a mejores colegios. ¿De dónde sacaste? Que yo en clase es una cosa. Es el mejor colegio que me hubiera mandado a estudiar a Harvard. ¿Cómo se llama? ¿Harvard? Ah, esa madre. No, pero estudié en los mejores, en el América, en el Raleo. Yo nunca estudié en el América. ¿De dónde? Está inventando el viejo. Se quiere tirar un pedo más alto que la cola. Yo no estudié en el América, amigo. Jamás. ¿De dónde sacas? Eso es una mentira. Pero para tu mamá veas cuánto gastó la pobrecita para estudiar tu educación. No, es que tú no la educaste a ella. Yo soy el reflejo de la educación que tú le diste a tu hija. Si tú hubieras educado a tu hija, ella tendría una hija educada. No, fíjate. Mis dos hijas han sido muy educadas. La primera y la segunda. ¿Y por qué yo salí así? Como descompuesta, como chueca. No, tú naciste muy bien, hija. Tranquila. A tu mamá se le caíste cuando tenía seis meses y ¡pum! Así que la haces. Este viejo está loco. No le hagan caso, cabritos. Dice, si me duermo enamorado, viéndote ahora, pues. Dice, saludos desde Arkansas. Un día voy a pasar por el viejo para llevármelo al casino. A ver, Isaí, vamos a hablar claramente. Voltea para allá, bien. Sí, a ver, a ver. Y vas a repetir lo que yo voy a decirte. A ver, no, 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 no. Si lo vas a repetir. A ver, pues. ¿Vas a repetir lo que voy a decir o depende? Sí, depende, depende. Voltea a verlos. Y vas a decirle a Isaí Ponce. Isaí Ponce. Isaí Ponce. Pero así. Isaí Ponce. Isaí Ponce. Que quede claro, ponle. Que quede claro. Que si pasas por mí. Que si pasas por mí. Pasas por mi cabra también. Pasas sin la cabra. Pues se me está invitando a mí. Viejo, no. Pero tú no sales sin mí. Tú así me dices. Cuando yo me quería ir a comer el ceviche que me invitó mi amiga Jessica. Tú agarraste y me pegaste. Ah, déjenme les cuento eso. Me invitaron a comer un ceviche aquí en el fraccionamiento de al lado donde nosotros vivimos. Ya estaba yo en el carro. Cuando vengo a ver cómo te bajaste y me tocaste el cristal y te me trepaste al carro. Pues sí, porque tú no puedes ir sola. Estás loca. Es lo mismo. Tú tampoco puedes ir sola. Estás loco también. No, yo estoy muy cuento. Yo voy. Ah, no, mira. Mi cuento es muy centrado. No, pues mira. Tú bien chulo, ¿no? O sea, tú sí puedes y yo no puedo. No. Porque yo no estoy loco. Si tú vas donde yo voy, yo voy donde tú vas. Así de fácil. Dice, hola. ¿Y dónde está la guajolota? Uy, ni se la meció el niño el viejo. Ay, 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 ay. Qué bueno que no esté aquí si no ni lo hubieran aguantado. ¿Verdad? En TikTok ya los tenía hartos. Dile, dile cómo decía. Ya cállela. Ya cállela. Dice, en lugar de eso, échela al corral y échela al maíz para que no pueda hablar. Está plagando. Ay, no estuvo bien castrosa. Dice, ay, te mandó mensaje tu amigo Dante. ¿Qué hago? Ah, ahora te voy a contestar. Licenciado, te acaba de mandar. Te puso, oye. Hola. Hola, abuelo. Bendiciones. Lo siento, amigo de licenciado. De mi Gibran. Estoy usando su celular. Entonces, ahorita te contesta cuando yo acabe el en vivo con nuestros cabritos. ¿Que a qué hora es la reunión? No sé. Tú decíelo. Ay, no, decídelo tú. A mí no me metes en esos rollos. Hola. Hola, abuelo. ¿Van a comer aquí? Sí, obvio, ¿verdad? No. ¿Y qué vamos a...? Permítame tantito, cabritos. ¿Y qué vas a comprarles, pizza? Es que mi adolescente invitó a su ejército, a sus amigos aquí en la casa, en fin de semana y, pues, quiero ver qué es lo que van a comer. Bueno, luego platicamos. Dice, me lavo desde antier el cabello con sote y champú por el viejito Jorge Joel Peniche Ojeda, ¿cómo se te ocurre el viejo? Porque está loco, que se pone sote en la cabeza. Nada, nada, nada. Aquí, desde que vio de que te lavabas con sote en la cabeza, ya se lo están lavando también. Miren, lo que yo le digo de sote, yo no lo inventé. A mí un señor, cuando fui a comprar ese plan... ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? Menciona los años. No, cuatro años, qué habladores, no dijiste que toda tu vida te ha lavado con sote. No, no, no había sote en ese entonces. Es esto. Yo fui a comprar un remedio médico para la carpa, y tenía. Y una señora me dijo, mire, señora, ¿por qué en lugar de gastarse usted ciento y pico de pesos, no se gasta usted diez pesos en un sote? Y eso qué es? Es un jabón muy bueno, úselo y luego me dice, tira. Cuando me empecé a poner, a los quince días ya no te he gastado. Mentira. Mentira, mientes con todos los dientes que no tienes. No es cierto. No. No sirve eso del sote. Ustedes que le hacen caso, cabrita. Háganlo. Y si no, en quince días contéstenme. Ok. Escuchen lo que le voy a decir. El viejo, el viejo invoca a todos ustedes. Espérame, espérame. Invoca a todos ustedes que se pongan sotes y tienen caspa en la cabeza, y si no se les quita en quince días, él les va a regalar su pensión. No, no. Les va a regalar su pensión de un año. No le dan caso, no le dan caso. Ah, tú estás desasegurando. Tú estás desasegurando que les vas a dar. No, por eso. Que lo prueben, que lo prueben. Ya, fíjate. Ay. No todos tenemos el mismo cabello, la misma grasa y todo. Tú les estás diciendo que lo usen. Que lo usen. Garantizándoles que en quince días se les quita. En quince días. ¿Qué les vas a dar? Todos ustedes que vengan y digan, viejito, ¿está un hablador o viejito, qué bueno? Está el amigo muy bueno. Y si ese viejito es un hablador, no le va a decir así. Le va a decir, viejito, a mí no se me quitó la caspa, págueme. Mándeme, depósiteme su pensión. Este está más, es en dinero y pensión. Pues sí, ¿se lo das? Pues si tú estás diciéndoles que quince días que se te va a quitar. No, no que se te va a quitar. Van, que en quince días vean que se les van a quedar bien. Ay, no, espérate. Espérate. Que va a quedar muy bien. Dice, yo ya lo puse para que les vaya muy bien. Los voy a compartir para que se suscriban a su canal. Si a veces me da pendiente que el abuelo le dé algo cuando se enoja. Eso abuelo no te deja por nada. No, hombre, no se enoja de verdad. El viejo... Mira, diles qué medicamentos tomas. Ninguno. Solo toma sus vitaminas. A ver. Mis vitaminas. Y desgraciadamente a mí me dan calambres. De vez en cuando, pero muy fuerte. Y eso. A ver, dame el... Ahorita que salgas me das ese. Este. Todo, todo. ¿Por qué crees que a mí me pasa todo? No, yo no digo que eso. Que a ti no... Tú no tomas medicamentos de nada. No, no tomas. Los calambres son de la vejez. Eso es parte de... Bueno, pues para la vejez. Y las vitaminas para la vejez. Pero digo, tú no, no, no. Para la vejez no, todos necesitamos vitaminas. Pero él no toma nada ni que para el corazón, ¿verdad, viejo? Ni que el colesterol le está perfectamente bien. Tan mejor que yo. Bueno, está igual de sano que yo. Yo tampoco nunca me quejo de nada. No, que vaya ahorita atrás y la otra. Ay, ay, me trae muy bien. ¿Qué? Así está siempre. No, paño. Y dice, y no le pasa nada. A ver. Pero... ¿Cómo le hiciste? Ay, 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 me fue. Y agarraba aquí. Aquí, en medio. Pues yo no sé pegarlas acá y empezarle. Cuando me dan la columna, ¿cómo le hago? Arriba y dame. Agárrate la columna. Y lo malo es que me pone a mí a que le esté sobando. Que le doy masaje. Sí. Pero me da bien poquito porque al menos del minuto, ay, yo me cansé. No, puedo tener dos horas y tienes sobra más. Y ya estás sofocando que parece que corriste toda la manzana, ¿no? Mientas, viejo. No, no. Sí, miento. Porque te doy, te doy y yo me cansé. Ay, otra poquito y otra hora y otra. Ay, qué hablador. No aguanta. No aguanta. Así, de verdad. ¿Está ahí hablando en serio? Me da dos minutos, si acaso. Ay, lo mismo. Dos minutos es lo que me da. Dos minutos para sentarme a la cama para hablar. Ay, no es cierto. Hola, cabrita. Ay, la abuela. Ay, esto ya lo había leído. Es que mi hijo me quitó su celular que fue al baño. Espérame. Dice, gaja, me están haciendo reír. Ay, ay, Manuel. Es que este viejo está loco. No. Dice, saludos desde Guadalajara. Y que se peine el viejito. Sí, y que se pone en el envío. Miren. A ver, ¿no? Ven, esa perra que está ahí. Yo tenía siempre cepillos. Dice, se le tenía la mano para afleármelo de un cepillo. Pues nuestra perra, Antier, agarró el cepillo, agarró mi peinito y me lo hizo pedazos. ¿Cierto o no? Para que lo dejas a la mano. Es una bebé. No sabe lo que hace. ¿Qué bebé? Y yo ya lo había echado a la calle. A ver, déjenme limpiarle. Espera, viejita, voy a limpiar aquí. Tu lagrimal. Ahí está. Que le lagrimé el ojo y le sale la gañita hasta acá porque... No, no, me dio el ojo de por sí. Si es un pedo atorado, Camina. Ay, que es un pedo atorado. Dice, hola, Dios los bendiga. Saludos desde Arcanza. Ay, eso ya lo había leído. Pérenme, es que me quitó el celular mi hijo. Hola, cabrita. Salúdame desde Ciudad de México. Y un saludo al viejito. Un beso y un saludo para ti, Ricardo Hernández Pérez. Miriam, saludos desde Guadalajara. Vamos al casino, viejito. Saludos desde Arcanza. Me levanto desde antier. Ay, eso ya lo había leído. A ver, pérenme, ya me atrasé aquí que mi hijo me quitó el teléfono. Saludos el abuelo y un beso grande para vos y el abuelo. Son muy divertidos los dos. Y en sus bromas, sanas. Y es lindo que sean así los dos. Gracias, corazón. Pues sanas, pero aún así nos restringieron en Facebook. Nosotros le llamamos a estos que nosotros son todo en blanco. Es que los videos de nosotros, cabritos, lo he dicho en otras plataformas, son nuestra vida. Hay bromas que, las bromas que le hago el viejo sí son reales. Él ni se las espera. Pero hay videos que hacemos recreación de situaciones que pasaron en la vida real con el viejo. Todo lo que ustedes ven en nuestros videos es real. Nada más que con la diferencia que hacemos la recreación. O sea, pasa algo y vamos a hacer los videos y tratamos de repetir lo que realmente sucedió. Y ya a veces pues le agregamos un poquito ya más pues para divertirlo. Le pusimos, ponemos un poquito más de nuestra cosecha. Dice, saludos para el viejito que se le quiere con todo el corazón desde Colombia. Saludos. Yo los invito a los dos para que nos vayamos al casino. Jorge Ayala, te estás tardando. ¿A qué hora paras por nosotros? Pero ¿sabes qué? Que tú no quieres ir al casino, ¿verdad? Sí, sí. Pero miren, yo voy al casino. Ya va a tirar un rollón. Yo voy al casino. Vamos. Hacé mis quinelas de fútbol americano que luego lo veo en la televisión los domingos. Pero me voy el viernes. No seas mentiroso porque no son las esquinelas. ¿Juegas póker? ¿Juegas los perros? Dile la verdad. Sí, pero ya. No, es cierto. Miente. Miente. No es cierto. No. Dice, cabrita cuida mucho al abuelito chulo. Mi nena le manda un abrazo de parte de mi niña. Se llama Lante. Lante. No nomás te mando un abrazo. Te mando besos y mi corazón. El viejo se pone poeta. ¿Eh? Cuando manda un saludo se pone poeta. Uy, agárrese que alguien que le diga que es su cumpleaños verán cómo les canta en español, en inglés, en italiano, en alemán, en francés, en chino. De todas las formas les canta. Dice, cabrita, a ver acá, dice, están iguales, los dos son tremendos, tienen contestación para todo. ¿Él? ¿Él? Yo no le hago nada. Él siempre está contestando y diciendo cosas. ¿Por qué me volteas a ver así? Porque yo no. Tú volteas así. Si no me provocas, yo no. En ningún momento yo te provoqué. Yo simplemente comenté algo y él reaccionó así. Desde que pones el celular ya no está atacando. O sea, toda tu vida haya celular o no te molesto. Sí, sí. Ay, qué horror, qué feo, qué feo, gente. Es que ya él se desconchifla. Se desconchifla, si no soy clase. Dice, dice Harvard como Harry Potter, ahí estudiaste, dice, en Harvard, sí, sí, yo estudié con Harry Potter, así dice el viejo. Pues casi, casi dijo eso, que en el América, no sé qué pinches colegios, dijo, yo ni sé de qué colegios habla en la vida, no es cierto. Dice, ay, dice, es que tú estudiaste en los mejores, pero ¿cuáles mujeres colegios? No es cierto. En mi colonia no había colegio, no fui ni a la escuela. Yo sí. Porque como mi mamá, él no la mandó a la escuela tampoco, mi mamá tampoco hizo que yo estuve. Fíjate, tu mamá fue a las mejores, lo que es, mi perrojera y mi perrojera, Marisela, y fueron a las mejores perlas. ¿Qué eran? En el América. Yo no vi, a mí no me consta. Yo nomás sé que mi mamá no sabe ni leer. Pero si no, ni nacía, ni nada, ni se casaba tu mamá, hombre. Ella, en el América. Ya, viejo. Relájate, cálmate. Estás haciéndole promoción, te están pagando por promocionar en la escuela. Porque tu mamá fue a la América y mi hija Marisela a Victoria, los mejores colegios de Acapulco. ¿Quién dice? No, ahí hay otros mejores, el McGregor, el Cuadr, o sea, ya hay otros. No. Esos habrán sido en tus épocas. Dice, saludos de Ecuador, un nieto perdido tiene por acá que me venga a recoger, dice Fernando. Dice, hacía mucho no los veía, saludos al viejito. Cabritos, déjennos su like, por favor. Acuérdense de dejarnos el like, no cuesta. Acuérdense que cada like es cada te quiero para el viejito. Somos 100, ay no, ay sí se pusieron, bueno, van bien. Somos 150 cabritos conectados hasta ahorita que después se desconectan, se conectan, se conectan y 132 likes, estamos bien. Muy bien cabritos, son los mejores. Armenjol Celia, aquí te estoy leyendo, te acabo de leer. Mira, ya te leí, ay no cabrita. Vuelve a leer el mensaje otra vez por secundaria. Dice, Armenjol Celia, ay no cabrita, en las otras plataformas no me leen y ni aquí lo haces. Ni modo, me ignoran por ser de Tijuana. Un beso, ya viste que si no te leímos. Celia, mándale un beso a Celia. ¿Ya? ¿Me lo prestas? Son muchos, tú no te sientas en medio ofendido. Es que lo pasa muy rápido, yo no veo para poder leer. ¿No te vas a tener a cargar mientras lo usas? Están chiquititas, parece un plan de lápiz. Déjalo, está. Ay, ay, me lo hubieras dejado donde estaba. Que no se desconcentra. Ay, hijo, no me sigues, eh. No me sigo. Ah, no, sí me sigue, miren. Sí me sigue, mi chamaco. Dije yo, ay, no me sigue, qué bárbaro. Ni un like me regala mi propio hijo. No, sí me sigue, miren. Sí me sigue, mi chamaco. Ah, déjenme seguirlos leyendo. Me voy a regresar hasta el... A ver. Ay. Espe... Ah, ya. Dice, saludos desde Uruguay. Dice, son unos genios. Los miro y me hacen reír hace mucho tiempo. Ay, un beso, Rob. Saludos y abrazos también para ti. Saludos, Lisbeth Viviana. King Mommy. King Mommy. Sí sirve, pero es el sote blanco. ¿Es el que usa? El sote blanco. Bueno, es que como yo nunca he tenido caspa en la cabeza, el viejo sí. No sabría yo decirlo. Ah, no, sí. La vez que me la pegaste, que acosté mi cabeza en tu almohada y me llené de caspa. Y los ojos también. No, nunca me puse el sote. El sote se lo puso y miren la... ¿Ven cómo grita? Se dan cuenta. Y aparte me despeina. Yo no sé. Para que vean que no tienes caspa porque yo te pedí el sote. Ay, qué frentota tengo que ahorita es mío. Pinche frente. Pero dicen que la frente es de inteligencia. ¿Verdad? Pero si pues si no tienes. ¿Quién dice que no tengo inteligencia? ¿Tú lo dices? Sí, yo. Ay. Dice el viejo. Bueno. A ver, dime cómo pones un gato al revés. Ay, no sé. Yo no voy a pedir. Ya ve, ya ve. Ah, es pura tontería. ¿Cuál gato? Un gato al revés. ¿Cómo? Pues lo volteo. No, esto voltear no. Ay, no, ese señor me despeinó toda. Tienes que poner la boca arriba. ¿Por qué gritas tanto? Baja un poco la voz, viejo. Tienes que poner la boca arriba. ¿Por qué alteras? Porque me alteras tú. Yo no te estoy alterando. Yo no te estoy diciendo nada. Bueno, saludos desde Guatemala. Amamos al viejito y a ti. Ahorita puede entrar al en vivo. Mi niña de cinco años. Le encantan sus videos. Un beso para tu niña hermosa. Señor Ochoa, usted y su nieta traen siempre una buena actitud para vivir. Gracias. Saludos. Saludos, Dani. Martínez. NG, saludos de Atlanta, Georgia. Guillermo Aquino, saludos desde El Salvador. Martín León, saludos al viejito desde Tucson, Arizona. Carmen Olivera, saludos desde el Estado de México. Saludos a todos, cabritos. Saludos a todos. Shirley León, saludos desde Sonora. Me encantan sus videos. Bendiciones. Los descubrí hace unos días y me enamoré de ustedes. Un beso, Nati. Ótimo. Dice Alexandra Armijo, soy de Ecuador. Laura Padilla Miranda, saludos desde Cuernavaca. Yo vivo abajo de la cama de Alexander. De Alexandra. Cabrita, cabrita, no entendí eso. ¿Qué es eso? We dream. A ver, en Cuernavaca está mi hermana. ¿Y quieres que le pregunte si ha visto a tu hermana? A lo mejor son amigas. ¿Qué? No me hagas reír. No quiero hacer escaña. ¿Cómo me despeino este señor? A ver, Laura Padilla Miranda, que si conoces a la hermana del viejo, que por favor vayas a saludarla y lees un abrazo a su parte. Ok. El viejo sí lo van a conocer. Ahorita va a ir corriendo y le va a tocar. Hola, soy cabrita de la granja del viejo y la loca de la cabra. Y vengo a saludarla y a darle un abrazo de amor porque el viejo me mandó. O sea, no manches, Diego. Ya te desconchiflaste. Yo digo, sí la conocen. Sí la conocen. La van a conocer. Dice, déjame de dar cabezas de pescado. Eso no sé qué es. Dice, saludos para el viejito desde Colombia. Dice, buenas noches, bendiciones, saludos al viejito y un saludo para ti, cabrita. Besos. Saludos desde Cancún, Quintana Roo. Yo y mi esposa te vemos, reímos mucho. Saluda a mi esposa Miriam Sets. Saludos, Miriam Sets. No, mándale tú saludos para que te escuches. Saludos. ¿Cómo se llama? Miriam Sets. Miriam Sets. 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 Ajá. Muchos besos y mucho cariño y mucho corazón para ti. Armengol Celia, la que dice que nunca la leo. Y ya te leí, segunda vez que te leo. Es que las otras plataformas, Celia, es complicado porque son, aquí somos más poquitos. Esta es la plataforma más bajita de seguidores. Y en Facebook, pues, está complicado porque ahí, pues, son, ¿cuántos son? 933 mil, 935 mil, algo así, seguidores. Y en TikTok son 2 millones 900 mil personas. Cabritos. Personas cabritas. Y cabritos. Entonces, ahí, pues, ahí se me van los mensajes. Y aquí somos más poquitos. Es más fácil leerlos. Dice, ya deja mi like y gracias por el saludo, dice Armengol. Pero ya eran varios mensajes, pero cotorrea, cotorrea. Qué gusto verlos en un en vivo, mi hermoso viejito. Ay, no. Yo te leí y solo le dices mi hermoso viejito. No me dices mi hermoso viejito y mi hermosa cabrita. O sea, ve cómo me discriminas. Porque todos saben. Y ya te leí dos veces. Porque todos saben que el noble, el bueno soy yo. Y tú eres la mala y la loca. Viejo, no, ya. Ya perdiste el casino de esta semana. No va a ir. No va a ir. Esta me la va a pagar todo lo que me ha hecho. Va, no. No vas. Le usé la guajolota que tampoco ella te lleve. Al cabo que nunca te quiere llevar. Te lleva porque yo casi, casi le hago manita de puerco para que te lleve. Recuerda eso. Que por mí te lleva. No, no. Ella me lleva porque es mi hija y es su obligación. Ay, no es su obligación llevarte a jugar al casino. ¿Ah, sí? ¿Quién lo dice? Por eso tiene carro. Por eso se lo regaló mi yerno. ¿Ah, para que te llevaran al casino? Para que me llevan al casino. Ay, Dios mío. Está loco este viejo. Saluden a mi niña Nereidi que está doblando ropa y riéndose con ustedes desde Panabá. Saludos, Nereidi. Un beso. Dobla ropa bien dobladita y por colores. Dice, hola, siempre los veo. Son hermosos. Me da alegría esos videos desde Miami. Saludos, Yasmin Correa, Raquel Ames. Cuauhla, saludos desde San Francisco, California. Muchas bendiciones para ustedes. Me gustan mucho sus videos. Tengo mucho tiempo de verlos. Hasta que me tocó un en vivo. Es que nunca hacemos en vivos aquí. Y en las otras más o menos tampoco tanto. Este es el segundo en vivo que hacemos en cuatro años. Sí. Pero ya vamos a empezar a hacer en vivos aquí. Si no subimos video, es lo que vamos a hacer. Si no subimos video, hacemos en vivo. Si subimos video, no hacemos en vivo. Pero me van a ver también aquí seguido. Qué bonita su relación y qué gusto que aún tengas a tu abuelito y lo disfrutes tanto. El mío murió hace 20 años. Me entretienen mucho sus videos. Un beso. Que Dios tenga su santa gloria a tu abuelito. Armengol Celia, otra vez. Dice, ¿sabes? Tengo casi cinco años con una enfermedad que no tiene cura. Siempre me transfunden porque mi cuerpo no genera... Me transfunden porque mi cuerpo no genera sangre. Y los veo y me divierten. Besos. Ay, ¿cómo suena el teléfono? Que le hablan a mi hijo. Dice, y los veo y me divierten. Besos a los dos. Qué risa. No hay acualirle. Ay. Te mandamos besos. Esperemos que estés bien controlada. Celia. Muchas bendiciones para ti. Y un abrazo grande, grande de parte del viejo y de la cabrita desde Tijuana, México. Saludos. Saludos desde Aguascalientes. Me gustaría que fuera mi abuelito. Y tú eres una hermosura de mujer. Gracias, Juan Carlos. Yo soy abuelito de todas las cabritas y cabritos. Aquí vive mi corazón. Es muy grande para tener cientos, diez, veinte, cien o cien millones. Es lo mismo. Todos los cabritos. No tienes cien millones de cabritos. No. Primero, primero, relájate. Ay, me estoy diciendo un caso. Una suposición, hombre. Ya sé, viejo. Te estoy bromeando. Cabrita, pregúntale al cabrito mayor qué tal canta. Y que cante hoy es mi cumpleaños. Y que el cabrito mayor me cante las mañanitas. Mándame saludos hasta Mexicali. Que cantes en todos los idiomas que dije. Para que vean que no mientas. Que tú eres... Toda señora. Cántale. Primero en español. Son mañanitas. Cumpleaños. Estas son las mañanitas que canta a este viejo. Este viejo te las canta a ti. Y te pido que este día lo pases muy feliz con tu familia. Todos ellos. Un beso. Ahora cántales en inglés. Para que vean que todas te sabes. Oh, ay, ay. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. In this day you are in family. And you are very very happy. Ahora en chino. Ah. Ha chin, I don't go. I need my maná. A la isla, hola, para a los dos. Ahora en italiano. Ese es el que me preocupa un poco. Porque no lo sé muy bien. Bueno, el francés. Pip, el francés. En francés cántaselo. Afri, franco. Al mismo ver que papá, así. Apodo miña, hola. Este es el que está tan loco. Ay, no. Y en alemán no me ha salido. Ah, el alemán. El alemán canta. Ay, hey, hey, hey. Ay, my view. Ay, hey. Ay. Ay, no puedo. Ay, ¿y tu color de cabello es natural, bonita? No. No, ya me salen canas. Mira, acá ya tengo canas. No, mi cabello es como cabal. Es que hasta año medio. Pues este, fíjense que me lo puse hace, en junio. Y, y me quedó bien oscuro. Antes usaba el negro. Por muchos años, después me lo quité. Porque ya como ya me estaba poniendo vieja, ya mis rasgos se hacen ver más grandes con color tan oscuro. Pero los claros no le gustan al pocho casi. Bueno, y a mí tampoco ya no tanto, ah. Como que me quitan personalidad, siento yo. Cabrita, un abrazo de parte de mi, dice, si se cae, si se cae un gato siempre caerá parado. Sí, fiel, ¿no? Ay, ay, ya se me fueron los mensajes. Dice, cabrita, un abrazo de parte de mi, de mi nena Lante y que les dé un beso. Y que le des un beso a tu abuelito bello, ven. Ahorita se lo limpio. Este lo acepté porque me suelo pedirse en línea, pero no me gusta que me dejen. Le encanta que lo besuque, cabrito. Se hace el duro, pero le encanta que lo esté besuqueando todo el tiempo. Si luego, fíjense, ¿a qué hora llego a tu cuarto? Como a las cinco de la tarde. Yo voy, bueno, cuando llegamos también a las seis y pico a mis hijos, al licenciado y al happy al parque. Pero yo siempre estoy ahí, de verdad, viejo. Llego a las cinco ahí, después llegamos al niño y al parque, regreso a las siete, estoy ahí. Y cuando no llego a ir en la tarde para allá, los sábados y domingos casi no vamos al parque. Porque vamos en la semana y eso es al cine y otra cosa. Y él va y me, ¿cómo me dices? Dime. Dile la verdad. ¿Cuánto? ¿De qué? De cuando no voy a tu cuarto, ¿cómo me vas a buscar a rogarme? Hasta te me incas. No, no, no te me incas. Te digo, vámonos ya, que los niños tienen que jugar. No, no. Estoy hablando de cuando no voy a tu cuarto a visitarte y acostarme ahí toda la tarde. ¿Cómo vas hincado de rodillas? No, 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 qué ruido, qué nada. Yo estoy acostado. Y a llorar me va, pero no lo quiero aceptar. No, 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 admítelo. Me gusta, me juega, me suplica mi amor, mi presencia. Yo estoy acostado. Tú llegas, viejito, ¿cómo se me contigo un rato? ¿Sí? Porque me siento muy triste, muy sola. A mí después me dijeron. Te hablador eres. Y luego, hasta él sabe que me tiene que dejar el lugar que me tiene que dejar porque es donde puedo cargar mi teléfono en su mezcara. Yo me siento ahí con mi teléfono. A veces me pongo a ver películas y me dicen, oye, ya tiene mucho que no nos aventamos series juntos, ¿verdad? Que luego los fines de semana, ya hay que empezar a nos aventar series otra vez juntos. Era muy divertido, ¿verdad? Tiene como dos meses, tres meses que no se... Nos echamos una serie en tres días y otra serie, y otra serie, y otra serie. Juntos aquí en la sala. Pero es que ya me hartó. No, me hacé yo porque me fui para arriba. O para abajo. No, es que ahorita ando ocupada, pero ya vamos a volver a hacer eso. Dice, saludos desde Colombia. En francés es el mejor, que en francés es el mejor. ¿Cómo le hiciste? Para un francés. Hola, machi. Amas, raciocos de la compañía. Ya. Para un francés. Ay, ya no me agarra, que casi se me hacía pipi. Ahorita si no es que me chisgué, tiene la risa. Hola, un saludo desde Colombia. Mil bendiciones. La que va a necesitar pañal soy yo contigo. Ay, no. Cabrita, te vas a orinar de tanto reírte. Me reí. Yo creo que hasta me chisgueté, cabritos. Yo creo que hasta me chisgueté. Pues no sería la primera vez. ¿De qué? De chisgueteas. Ay. Los tres van corriendo. Ay, qué hablador, viejo. Dice, qué risa con ese abuelo. Canta bien bonito y sabe muchos idiomas, sí. Hazle el alemán otra vez. Ay, mi. Ay, Hitler. Joder, igual. Joder, hombre. Sí, cabrita. Ay, ese es el que más me gusta. Ay, no, no te enojes, quita hermoso. ¿Cómo sacan un caballo? ¿Cómo sacan un caballo de un pozo? Con una riata. ¿Tienen alguna historia paranormal que compartir? Ay, no. Es que luego se me da miedo, cabritos. Saludos desde Japón. No estoy allá, pero me hago ilusiones. ¿Cuántos años tiene el viejito? 92. Saludos. 93. 93. Cabritos, dale un abrazo al viejito y dile que lo amas mucho. Él sabe que yo no lo amo. Sabe que ya me tiene harta. Desespera. Sí, no puede vivir, hombre. Cállate la boca. Ay, él sabe que lo amo. Bueno, cabritos, saludos del Estado de México. Eran equipo y muy divertidos. Nos desconectamos, cabritos. Nos vamos. Mañana subimos video o sí o sí. Y si yo no subo video, mañana quiere decir que el viejito les va a dar su pensión de este mes. La mañana es la obligación. Les mando besos, cabritos. Gracias por estar aquí. Ahora hay un problema. No me sé desconectar. Ande, pues. ¿Cómo se desconecta uno de aquí? Ah, ya. Besos, cabritos. Gracias por conectarse. Los queremos. No olviden dejar su like. No olviden. No olviden dejar su like. ¡Suscríbete al canal! No olviden dejar su like. ¡Oh, no olviden dejar su like. Gracias por ver el video